Entonces, hermana, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rosa. ¿Estás bien? Él no respira. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mis niñas hermosas. Niñas, les presento a su nueva hermanita. Niñas, jueguen con su hermanita. No. 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 ¡Oh, no! Seguro tiene hambre. Bueno hija, vamos a darte un baño. Una eternidad más tarde. Niñas, saldré un momento, ahora vuelvo. Les deje desayuno en la mesa. Bye bye. Yum, yum. Oopsie. Mamá se molestara si ve esto en el suelo Limpiaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!